Más de 250 familias que habitan cerca de la conocida Ciénaga 2000 Poniente fueron visitadas por integrantes del motoclub Tribu Sin Ley para entregar víveres colectados gracias a la iniciativa Sumando y Ayudando, la cual el alcalde Julián Zacarías Curi agradeció. Para tal fin, de nueva cuenta, una cuadrilla de servicios públicos y elementos de la Policía Municipal participaron en la entrega de las despensas, acompañados por algunos integrantes del motoclub. En ese sentido, Freddy Cetina Maya agradece nuevamente al alcalde las facilidades para la donación de empresas, grupos y asociaciones sea entregada directamente a 250 familias que habitan cerca de la Ciénaga, además de las viviendas ubicadas en la calle 18x21A del fraccionamiento Héctor Victoria. El alcalde agradeció a las empresas que se han sumado a la iniciativa de Tribu Sin Ley, asimismo a la propia agrupación, y cumplir con sus objetivos. La ocasión anterior, Freddy externó su interés de regresar al puerto para apoyar a las familias que se encuentran cerca de la Ciénaga. Notivision